Y soy Lorena Cortinas y estamos en la hora de actuar, un espacio creado para ti. Yo siempre digo, y lo voy a repetir todos los días, que nada de lo que escuches es casualidad. Es una diosidad y es para ti o para que lo compartas con alguien más. Y bueno, regresé a esta sección que me encanta con qué me quedo. Y bueno, con todo mi cariño, vamos. ¿Con qué me quedo? De Mar Santos, Larisa Rivera y Diana López. Volver a renacer. Renacer de entre tus cenizas. Antes de comer, piensa, ¿por qué estoy comiendo? ¿Porque estoy enojado? ¿Triste? ¿Tengo miedo? Necesitas nuevos hábitos, alimentos. Necesitas nuevos hábitos emocionales. Aprende a soltar. Cuídate a ti porque solo tú vas a ver por ti mismo. Ámate, acéptate, rescátate de todo lo que la vida te hizo mal. No más que textos. Busca apoyo y aprende a bailar en la lluvia. Vuelve a tomar color. No vivas en un mundo gris. No pienses que no lo vas a lograr. Ese puede ser un gran enemigo. Es importante cómo te ves, pero también es muy importante cómo te sientes. Deja la negatividad. Deja de buscar lo malo de la vida. Acepta, acepta, avanza con actitud y ver lo bueno. Vivir, no sobrevivir. Y cuando voltees atrás y veas los problemas, los veas con otros ojos, con agradecimiento de lo vivido y consciente que si el mundo es gris, tú lo puedes llenar de color. Ay, fueron frases que ustedes, tanto Diana como Larisa como Amar fueron diciendo y que yo voy apuntando porque al final quiero que mis radioescuchas digan con qué me quedo. Yo quiero saber con qué te quedaste tú. Pero definitivamente sí, yo conozco mucha gente gris y también he visto mucha gente gris llenarse de color. Mar, yo sé que hay muchas Larisas, hay muchas Dianas, hay muchas Lores, hay muchas, Jorges, Jaimes, Carlos, hay un mundo de personas ahí que quieren bajar de peso y que quieren volver a florecer. Ay, le mando un beso totote a mi amor, que es mi mayor tentación. Cada vez que le digo voy a empezar, pero no pretextos, ya no, ya no más. Así es. Así que bueno. Estuvo espectacular. ¿Dónde pueden encontrarte, Mar? Sí, mis redes sociales me pueden escribir a Mar Santos Nutrición, tengo una página y mi Instagram y mi Facebook, Mar Santos Nutrición. Para crear nuevos hábitos alimenticios, pero también nuevos hábitos emocionales. Y volver a florecer, por supuesto. Y volver a florecer, no, definitivamente cuando vives la experiencia, yo se los digo de corazón, yo iba con mucho, ¿cómo decir? Pues con dudas de empezar a hacer un detox y cuando me doy cuenta que mi detox no fue de alimentos, sino de emociones y que identifiqué muchas cosas que pensé, ni sabía que existían ahí, pues ibas por la vida mucho más ligero. Así que si tú sabes de alguien que no ha logrado bajar de peso, puede ser un hábito emocional y que está comiendo por enojo, por tristeza, por, pues yo qué sé, ¿verdad? Incertidumbre. Yo creo que hoy mucha gente dice, es que esta cuarentena es que estuve en casa. Claro, estuve en casa, pero estuve en casa con cuántas emociones contenidas que me hicieron comer y comer y comer. Y sí se puede. Y sí se puede, por supuesto. Mar, un último mensaje para todos los radioescuchas. Bueno, pues hoy quiero decirles que, pues sí hay esperanza. Y el intentar, cuántas veces hemos intentado y ya el último intento decimos, ya me cansé. Entonces, a lo mejor ese último intento va a ser el logro en cualquier aspecto de tu vida, pero hay que dar el paso. Hay que dar ese último paso, último intento. Sí se puede. Sí se puede. Por supuesto que sí se puede. ¡Ellas pudieron! ¡Tú puedes! Así que, bueno, entra a las redes sociales, ve los antes y el después que son impactantes, pero sí, solamente radica en una, en una, en un secreto que es acéptate y ámate. Y que tengas bien claro que lo que tú no hagas, absolutamente nadie más lo va a hacer por ti. Pues muchísimas gracias, Pedrito. Muchísimas gracias, Mar. Y muchísimas gracias a todos los nuevos radioescuchas en este nuevo horario de las cuatro de la tarde. Y a Ciudad de México también. A Ciudad de México y a Podaca y a todos los lugares donde llega el 88.1. Sígueme, LoreLoreOF, siempre contesto. Y bueno, te digo mi frase que la digo con todo mi cariño. Siga conmigo, porque yo estaré contigo. ¡Gracias! ¡Wow! Increíble. Quedó muy padre, ¿no te dije? Sí, quedó muy padre, me encantó. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Biencias que el sofá! Gracias por ver el video.